que es lo que es guau 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 bueno acabo de reaccionar a na conmigo si na conmigo me he quedado pensando en si es na conmigo o na contigo yo te hago tu coro pero no ando en esto contigo no contigo no va nada no quiere nada conmigo ella me lo pregunta ordenada pensando lo dicho no sé este tema tengo miedo de que no me guste mucho pero bueno vamos para allá no hace falta decir ni repetir que dejéis un like que os suscribáis que me sigáis en instagram todas esas vueltas verdad es que es muy bueno rochi tío aunque el tema sea romántico sea así tal no es buenísimo rochi hermano y ese pianito nata bueno supongo que habrá sido nata también este no ya un segundo 28 ya que lo que dice guau 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 ay mi madre a veces me quedo pensando con quien anda y mejor está suelto esto tratando de no programar te pienso pila te pienso pila te pienso pila dios dios no hay nada más dominicano que decir te pienso pila te pienso pila no quiero ni pensar que otro palomo te de un beso a mí tú no eres cualquiera y eres parte de mi vida aparte de lo de nosotros y que soy un chucky malo tú sabes que mi corazón al final lo que es bueno está muy pegado rochi tío tú sabes que mi corazón al final lo que es bueno la gente tira su veneno y saca conclusiones todo lo que está en el camino mío es dios que me lo pone yo me quedo pensando yo conozco el bandidaje dominguita ruling si viene a computarte que no baje pero he de admitir no sé cuántas razones llevo al género DRD pero he de admitir que aún no pillo muchas palabras o sea eso de computarte son palabras sabes o sea obviamente entiendo que se yo el 80% porque al fin y al cabo habla en habla hispano pero hay hay cosas sabes ese flow doming que yo no pillo que todo esto se aprende de una forma muy sencilla vosotros ahora habéis hecho poner en los comentarios edu descomputarse significa esto y de aquí a una semana reaccionaré a otro tema de un doming que diga me descomputo y ya sé lo que es entonces poco a poco yo creo que en RD conducir si no sabes conducir una moto con una mano no sé es como ilegal sabes no sabes conducir con una mano en RD como que no como que estás vetado ya no me conformo quiero tenerte pensando en lo que tú andas no te digo nada y me muero por verte ay maquinando que me hace falta ya no me conformo quiero tener el gantel te deja fluir el gantel te deja fluir el gantel te deja fluir no sé qué ha dicho de verdad que no sé qué ha dicho el gantel te deja fluir aunque siempre te quisiera junto a mí a veces que el gantel te deja fluir puede ser el gantel te deja fluir aunque siempre te deja fluir no sé si yo dije el gantel o el de antes te deja fluir el de antes te deja fluir o el gantel te deja fluir aunque siempre te quisiera junto a mí a veces que quiero mi espacio y también te doy el tuyo a ti mami búscame cuando a ti te des pa' mi que tú sabes que yo soy un chuki pero que te quiere a ti yo no te llamo a veces pa' no jodete siempre que me pongo en alta lo que quiero yo creo que el rocci aparte de tener pinta de ser un gángster un bandido tiene que tener un corazón como mi pene del grande no sé esto es ruling esto es ruling esto es rulay porque todos los comentarios es los que apoyan a rocci no sé todo así que Dios me indica todo lo que lea ese comentario yo me enamoro y eso es un grave error no quiero encontrarte con nadie yo soy bien para lo que te doy pensando en lo que tú andas me gusta mucho ese cántalo 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 eso es un palo concepto buenísimo no sé si me gusta más el estribillo de pensando o el de nada conmigo pero no ando en esto contigo no no quieren porque en un tiempo hizo una vallatada si ese también es muy bueno pensando en lo que tú andas no te digo nada y me muero por verte maquinando que me hace falta ya no me conformo quiero tenerte me la yo no te quiero no sé nada simplemente es una pausa para apreciar el paisaje o sea es apreciar el RD uno se ha choca contra un árbol bueno contra sí es un árbol no pues muy buenos temitas eh por la cara hoy Rochi ha decidido sacar dos temas pero es que hace dos días tiene otro tema es una locura tío es que este cabrón saca tres o cuatro temas al mes es que no entiendo lobo es una barbaridad